El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de ganaderos en su hábitat. Hoy, ya hoy y durante un par de meses posiblemente invernales. Invernales, si estamos en la zona de Cabuérniga o de Reonanzas, estamos en la zona pasiega donde nos encontramos hoy, pues cabañas. Y en algunos otros casos, pues estabulaciones, naves modernas. En el caso de hoy, cabañas. Junto a nosotros un ganadero que seguro que lo conocen, pero hay que repetir de vez en cuando, porque las vacas van evolucionando y no están lo mismo en primavera que en verano, ni están en los mismos sitios. Él es Nani. Nani, buenos días. Buenos días, Tomás. Vacas que las tienes en el puerto y, bueno, en otro sitio que es una especie de puerto, pero no es puerto, cerca del pantano de Alsa, ¿no? Sí. Del Ebro. Del Ebro, lucesca del pantano del Ebro. Pero aquello lo consideramos como un puerto. Sí, 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 es alto, sí, sí. Y aparte de ser alto, no son pastizales, no están administrados ni nada. Sí, sí, desbrozan y echan mineral y no, no, está bien y está cerrado. Bueno, decir que estamos hoy a primeros de, creo que a dos de febrero, y es tiempo de que estén las vacas en cuadras o en naves o en estabulaciones. Las tuyas, las tienes ya permanentemente, las sueltas de vez en cuando un rato, cuéntame. Bueno, pues estas que vamos a ver hoy las suelto por el día porque son vacas grandes y en estas cuadras se machacan. En cuanto están una semana en la cuadra, después ya... Y entonces me gusta soltarlas un rato. Que aunque haga mucho frío, les viene bien saliendo un rato. Sí, sí, que coman en la cuadra y salen un rato y se rascan y beben y se mueven por ahí un poco. Que eres un ganadero de tudancas y de ratinas. En esta cabaña que tenemos aquí detrás de nosotros, ¿qué raza tienes aquí? Aquí las pardas, las ratinas de siempre, sí. Sí. Y cuéntame en qué periodos se encuentran ahora, paridas, para parir. Bueno, pues aquí tengo las que están pariendo. Como tengo varias cuadras, pues las reparto, las que van a parir, las que están paridas y las tengo un poco separadas. ¿Cómo han bajado este año del puerto? ¿Ha sido un buen año? Sí. ¿Han bajado gordas? Muy bueno. Sí. Buenísimo. Y además que se ha alargado mucho, ¿no? Porque yo sé de algunos ganaderos que estábamos en Navidades y todavía las tenían algunos en el puerto. Sí, sí. Este año es que ha venido buenísimo. Ha venido un año... Bueno, la gente mayor dicen que no ha conocido otro. No ha conocido otro año como este. Bueno, me contabas que tienes ya alguna cría, ¿no? Alguna ternera. Sí, hay alguna parida ya. Y no recuerdo lo que me comentabas, si los terneros, luego los cebas, ¿no? Los cebas, los machos, ¿qué es lo que haces con ellos? Sí, los machos, la mayoría de ellos, el cebo. Cebas. O sea, de estetas y cebas. Y cebo. Y también me contabas que esta vaca, la parda, la ratina, es muy buena criadora, ¿no? Que incluso hay veces que te cría dos. Sí, sí. Tengo alguna novilla primeriza que pare y no tiene mucha leche y eso, pues le arrimo las crías a estas. Les quito las crías un poco más pequeñas a estas, cuando tienen tres meses o así, y le arrimo una de las novillas. Vale, pues yo te voy a seguir. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí ahora? ¿A darlas de almorzar, echar las hierbas o echar jatos a mamar? Echar los jatos a mamar y ya les he echado un poco de almorzar. Y ya para que vean los jatos, pues las suelto un poco a mamar y después las suelto fuera. Vale, pues tú vete haciendo tus quehaceres diarios. De vez en cuando, si me quieres comentar algo, me lo vas comentando y yo voy cogiendo imágenes de todo lo que vayas haciendo. Que no llueve, que salgan un poco y se estén un par de horas por ahí. Aunque no sea mucho lo que cogen afuera en el prado, pero les viene bien el que les pegue el aire, ¿no? Se arrascan y les gusta estar un rato por ahí. Yo sé de un ganadero, un ganadero que le hice hace poco un reportaje de Arija, que tiene 80 limosinas y las tiene, es pastor, las está cuidando permanentemente. Sí, y luego en el invierno me dice que no las encuadra jamás, que las pasa a la parte de allá del pantano, que hay un bosque de roble con algo de monte y están allí sueltas. Exactamente, están allí sueltas y que dice que, bueno, que eso lo agradece a las vacas enormemente, que de las patas y de todo, que, bueno... El calor gusta, ¿eh? Por las noches están muy bien en la cuadra las vacas. Y yo veo que vienen, que ellas vienen a la cuadra. Si tardas un poco, ¿qué tal? Vienen a la cuadra. O sea, que un rato les viene bien, pero que si viene temporal, que sueltas, no crees que... ¿Qué van a hacer estos días con estos diluvios y qué hacen las vacas? Sí, bueno, él comentaba que lo que hace es llevarlas la comida allí, las lleva a rollos de hierbas, las lleva de comer, como si estuvieran en la nave, solo que en vez de en la nave, que están a la intemperie. Sí, pero estar debajo de tejado les valen las vacas, ¿eh? Sí. Ellas vienen, ellas vienen por la cosera. Y el pelo es otro el que tiene. Que sí, que sí, que sí. Bueno, pues nada, no vamos a perder más tiempo, que ya es media mañana y estas están esperando que las vayas arreglando. Yo, lo dicho, te voy siguiendo y me vas comentando alguna cosilla que quieras, ¿vale? Pues vamos a soltar un poco los becerros y después las soltamos fuera. Venga, pues vámonos a ello. Bueno, pues ya estamos en la puerta de esta cabaña y aquí tenemos a Raquel colaborando. Raquel, buenos días. Buenos días. Que tienes tu trabajo en otro sitio, pero cada vez que puedes aquí a echar una mano. ¿Te gustan las vacas, eh? Sí, sí. En los ratos libres vengo a ayudarle un poco. Que si no tuvieras otro trabajo no tendrías ningún problema en tirar de vacas. En quedarme aquí, ninguno. Porque no se puede, si no me quedaría aquí. Vale, pues vamos a pasar a la cabra. Mira, ya han visto que hace bueno y no han terminado la hierba. Les he hecho un poco de pulpa y después la hierba. Vale, vamos a soltar un poco. Eso. Aquí tienes los cerreros aparte, claro. Ahí tenemos a Raquel como maneja los cerneros. ¿Qué tal? Les pongo así aparte para que no estén con la rueda, que están ahí en un box. ¿Vas a criar alguna ternera de este año? Sí. Bueno, todos los años, ¿no? Solo hay esta, sí. Todos los años las crío en las reservas. Oye, Nani, estuve aquí, no sé, ahora aproximadamente un año. Y tenías una jata, se puede decir, porque tenía 12, 13 meses. Y había parido, le habías hecho la cesárea. ¿Qué pasó de esa boca? Bien, bien, ya está otra vez. ¿La tenemos aquí en esta cuadra? No, no, está en la otra. Ya te la enseño luego. Está otra vez preñada igual ya de seis meses o así, está otra vez. ¿Y la ternera? La ternera la vendí, porque vino uno que quería dos y que quería dos, que quería dos. Y bueno, le vendí de dos novillas primerizas, esa y otra. A Raúl de San Felices la tiene el nieto del pitano de Anieva. Que todos los años me compra alguna y le he vendido. Tenía muchas y digo, venden alguna. Como ya lo has cogido, lo metemos y... Bueno, pues ahora le toca recogerlos, Raquel. Sí, ahora ya los metemos, ya mamado. Venga, son tiernos. Si no coges un paluco y van solos, entran solos. Vamos. Pero ahora con trabarles empujas, más tira para atrás. ¿Eh? ¿Eh? Que tienes las dos razas, Nani, la parda, la rapina y la tudanca. ¿Cuál te gusta más? Pues hombre, dar, hablando de dinero, pues igual dan más, hoy con la subvención, las tudancas que estas. Es que estas vacas comen mucho, ¿eh? Sí. Estas vacas y la limusina, la vaca que tiene cuerpo es porque come, ¿eh? ¡Ey! A ver. O sea que me dices que posiblemente con la subvención, con esa ayuda que tienes de la tudanca, posiblemente salgas mejor con ella. Sí. La vaca tudanca come menos. La vaca tudanca come menos. Estas vacas hay que tenerlas muy atendidas, ¿eh? ¿Este se queda ahí, Raquel? Sí, sí. Sí, este sí. Es que esta vaca parió antes de ayer. Sí, que le tenga ahí unos días. Y entonces tenedle aquí unos días. Con ella. Bueno, pero por lo que veo, Nani, ya has madrugado y las has echado la hierba ya hace un rato, ¿eh? Sí, 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 madrugo un poco. Y ahora lo que vas a hacer es echarlas a la finca. Ahora ya han almorzado y ya les he echado un poco de pulpa y les he echado hierba. Y ahora salen y se arrascan un rato por ahí. Vale, pues cuando quieras. Vale. Bueno, y aquí tenemos afuera al toro esperando. Este ya estaba afuera. Este se ha quedado esta noche fuera. Bueno, pues ya las tenemos ahí saliendo. Estas ahora andan un poquitín. Están ya prontas a parir. Esta es una novia joven, ¿no? Sí. Esta va a ser la primera vez que va a parir. Tres años. No, ya segundo parto. Ah, ¿sí, eh? Sí. Esta ya es segundo parto. Vamos. Venga. Vamos. Mira. Esta también es de segundo parto. Y esta son del tiempo. O sea, son jóvenes todas, ¿eh? Sí, las tres. Tienen tres años. Vamos. Esta vaca ha tenido una jata melliza que el año pasado, no sé si te acordarás, que nos parieron dos tudancas mellizas. Sí, sí, sí. Y ha tenido una esa y otra vaca. O sea, que crió... Las han tenido hasta noviembre y ha parido. Crió la de ella y una melliza de la tudanca. Exacto. Y ha parido otra vez. Ahora un ternero. Y esta es la que grabaste, es que tuvo la... la jatuca de la de la cesárea. Ah, ya, ya, ya. Que mamaba a la de la cesárea, a su madre, que era una... Mamaba a su madre y a esta. Y a esta, sí, sí. Sí. Y ya está también parida esa vaca. Y esta es otra que ha tenido otra melliza, que también está parida. Se las nota un poco, que están más flacas. Oye, es que para ser otra... tu profesión, tu trabajo, ya sabes el historial de todas las vacas, ¿no? De todas, de todas, de todas. Sí, paso aquí muchos ratos. Estas novillas también, cuatro años y ya tienen dos partos. Tres, vamos, con este tres. Pues salen contentas. Y esta es la más viejuca, de todas. No ves cómo retozan, porque ya hace una semana que no salen, como hace días que está lloviendo. Entonces mira cómo están jugando ellas. Y corriendo por ahí. Y más que para nada, para las patas, dices, ¿verdad? Sí. Para todo. Las vacas están para parir y están muy pesadas en estas cuadras. ¿No ves cómo se rascan en el suelo y eso? No, pues sí que tienes razón tu padre, que para hacer, no tiran ni a meter. No, porque ya han almorzado y ahora ya no tienen hambre. Pero bueno, les gusta a ellas andar por ahí. Luego se tumban por ahí por las llanas. ¿Es una vaca de esta raza, Raquel, que padece mucho de las patas, si la tienes en la cuadra mucho tiempo o no? No, 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 estas no. ¿Son sanas de patas? Sí, 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 son muy sanas. No, estas no tienen problemas de patas. Sí, pero bueno, estamos viendo justo lo que comentaba tu padre. Sí, ya llevan unos días sin salir y... Que corretean por ahí. Sí. Y les viene también eso como una lata de pienso. Exacto. Bueno, que para quien vea este reportaje, la parte baja del valle que nos tenemos abajo, es el pueblo de Gorleña, el que tenemos ahí metido en esta garganta. Y seguido hacia la izquierda, Santiurde, Santiurde de Toranzo. Bueno, pues lo que es el Valle del Paz. Sí, tenemos buenas vistas aquí. No te quejas tú desde esta cabaña, ¿eh? No, no, no. ¿Dónde? ¿Teníamos el toro por ahí? ¿Dónde está, Raquel? El toro, mira, ahí, arrascándose, mira. Vamos a cogerle una imagen al toro, me cuentas un poco de él. Pues esta la hemos comprado este año. ¿De dónde ha venido el toro? Eh, le trajo de, por Aguilar, por ahí arriba. O sea, que es talentino. Sí. Y es un buen toro. Sí, las crías que tenía allí el antiguo dueño, muy buenas. Aquí no tenéis todavía crías de él, ¿no? No. Las cogerá ahora, este año, a ver qué tal. ¿Qué es lo que se mira, Raquel, en una vaca de estas? El color, el color, el cuerpo, sí, la cara, también que sea así como el chatuco. ¿Este toro es bastante más oscuro que las vacas que tienes? Sí, los toros suelen ser más oscuros. Ah, pero en general todos. Sí, suelen ser algo más oscuros que las vacas. Pero luego las crías no las dan más oscuras. Que ha venido, me dice Raquel, de la zona de Aguilar, o por ahí, ¿no? San Salvador y Cantalamuna. Ah, de San Salvador. Sí. Casi, casi ya llegando a Piedra del Vengas. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a otra cuadra, donde hay novillas. ¿Novillas? ¿Qué es lo que tienes que hacer con ellas? Pues echarles de comer y limpiar la cuadra. Que está empeorando el día, ¿eh? Sí, sí, está en la terapia, pero bueno, la he sacado de esto de nuevo. Vale, pues recabámonos para allá. Bueno, pues ya estamos en la otra cabaña, Raquel. Sí. Esta está justo en el alto del Portillón, entre Castillo Pedroso y Villa Suso de Nevas. Sí, en medio está. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí adentro? Aquí tenemos las novillas tudancas, de dos años y de tres, las jatucas que hemos destetado ratinas de este año. Y bueno, pues ahora a echarlas de almorzar. A echarlas de almorzar y a limpiar la cuadra. Pues venga, vamos para adentro. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos estas novillas. Nani, estas son prácticamente todas de la misma edad, ¿no? Sí, mira, hay de dos años y hay dos, cuatro o cinco, de tres. ¿Estas primeras? Mira, estas dos son mellizas, estas dos tudancas. ¿Estas dos primeras? Sí, estas son mellizas. ¿Y el tiempo que tienen? Estas, pues hace dos años, seis de mayo, al fin. Estas fueron al puerto con el toro y yo creo que están peñadas, ¿eh? ¿Han estado en el puerto con el toro? Sí, sí, estas han estado en el puerto. Oye, ¿en ese puerto puedes tener el toro? Sí, sí, como están las mías olas. ¿Y qué torre es lo que tienes? Allí el tudanco, como está en tres parcelas, tengo el tudanco en una y el ratino en la otra, el pardo en la otra. Bien, pasa. A ver. No, yo tenemos a Raquel, esta joven ganadera, que no es ganadera, pero que como si no lo fuera. Sí, casi, casi. Tenemos, al fin, no lo hablo de... A ver. Estas hay que hablarlas, que si no, sueltan la pata. Sí, ¿eh? Bien. Estas son veces las espaldas, que se han destetado. Estas le he destetado así 15 días o así. Qué claras son, ¿no? Pues sí, me gustan a mí así un poco blancas y que tengan así pelo. ¿El tiempo que tienen? Estas son un año, señor. Las desteté en octubre, bueno, algunas habían destetado ya las madres. Y estas también, ¿la misma edad? Sí, sí, estas tiene un año. Estas dos, estas dos le han hecho en diciembre. Y esta yo creo que va a estar preñada. Esa nació el día 28, el día de los santos inocentes. Y yo creo que está preñada. O sea que tiene un año y un mes. Las cogen los toros, como se quieran bien. No ves que parece que está... Se quieran bien. Estas han hecho un año en diciembre, el último de diciembre. ¿Y esta otra también? No, esta ya tiene algo más. Esta es nacida en septiembre. Esta ya tiene un poco más. Y entonces las tengo así repartidas porque así pues... Esta es... Pasa. Pasa. Esta hace dos años en el verano. Es un poco esquiva, que el año pasado no la amarré porque no tenía sitio para amarrarla. Y es un poco esquiva, pero bueno, ya la fuerza de tocarla se va dando un poco. Eh, Nani, cuando me dices el año pasado no la amarraste, ¿se quedó todo el interno en el monte? No, no, no. Se quedó en la cuadra, pero suelta por la cuadra. Ah, vale, vale. Como era la más pequeña de la cuadrilla, la dejé suelta por la cuadra y no me pegaba a las demás. Pero es bonita, ¿no? Bueno, no es fea, no. Va a tener buena cabeza. Bien, bien. Vale, vale. Pero bueno, ya se va dando. Estas se cubren ahora, en la primavera. Cuando se cagan las de la vera, ya se cubren. Y estas ya han parido. Estas que van para tres años. Estas las han dicho es ahí por ahora. Y estas ya han parido. Ven. Vale. Ven. 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 ¿Qué pasa, hombre? Ven. Oye, lo que veo, lo que veo, Nani, que no cruzas. O sea, las ratinas, con el toro ratino y las tudancas, ¿no te valdría más la cría si cruzaras? Bueno, he vendido unas becerras, las vendí bastante bien. Dos fueron para tudanca y... No, tres para tudanca y dos para bielba, de las mixtas, de estas y del toro pardo, pero... Pero no te gusta mucho hacerlo. No, no. La tudanca y tudanca y la parda, el pardo. Ven, ven. Estas... Esta raza, esta raza, Nani, si se acaban las subvenciones, ¿qué crees que va a pasar con la raza? ¿Que desaparece? Esta raza, como todas, si se acaban las subvenciones, hay que echarlas todas al matadero y lo que nos venga. Porque las crías las comen ellas, si las tienes un poco atendidas, las crías las comen ellas, ¿eh? Y la vida nos da las subvenciones. Vale, hombre. Vale. Estas novillas están para parir ahora. Para marzo o así, paren. Ven. Desconocen y se pegan. Por la tarde les he hecho un poco de culpa. Mira, esta va a tener muy buena cabeza. Esta es de una vaca, de Borio, el de Cieza, y... ¿Qué traje de un de Borio? ¿Pero la que estás apartando? No, la de Cieza. Ah, vale, vale. Pasa, pasa. Bueno, vaya. ¿Cómo se pega? Pasa, ven. Ven, pasa. Pasa. Mira, la haja. Y esta va a echar muy buena cabeza, ¿eh? ¿Es joven también esta vaca? Esta hace dos años en abril o así. Pasa. Dale a papá. Raquel le preguntaste a tu padre, entre las dos razas, ¿tú cuál? Esta, las tudancas. Esta, las tudancas. Las tudancas. A mí me gustan mucho las pardas, pero si te pones a echar cuentas, bueno, tengo mitad y mitad, ¿eh? Pero si te pones a echar cuentas, igual dan más dinero las tudancas que las pardas. Sí. Sí. Aunque sea con cría tudancas. Aunque sea con cría tudancas. Criando los becerros, o sea, cebando los becerros. Se venden después bastante bien. Yo los vendo, ya sabes, para lupa. Y algunos para congeladores también. Y le saco limpio más dinero a las tudancas que a estas. Pero vamos, sumándole la... Sumándole la sumensión, claro. ¿Qué sumensión tiene la tudanca? Pues al menos la tudanca no son 180 euros. Al fin me parece que quedaron porque no lo rebajaron bastante. Tiene un poco más, me han dicho, la pasiega, ¿no? Creo que sí. Pero debe ser parecido. La mochina... La pasiega me ha hablado un ganadero que le hice un reportaje que tiene 200 euros. Creo, ¿eh? Y estas yo creo que son 180. Es que no lo sé seguro. 180, 200. Y después los 90 de Nodriz, o sea, de París. Y cebando los becerros, al año, lo que es al año, yo creo que dan más la tudanca que esta. Lo que es que estas vacas son muy nobles y las llevas, las traes. Bueno, y a mí me gustan mucho, ¿eh? Pero hay muchísima gente que lo que hace es cruzarlas, tener un toro lemosín y para que la cría luego... Es que la tudanca también es la fama que se le ha dado de que la tudanca, que es muy ladrona, que no para, que... Yo las tengo enseñadas al pastor y a mí no se sale una vaca. Yo tengo igual las tudacas, ya lo ves, mezcladas con las otras. Y van al puerto y van juntas. Y las tengo, son mías, son mías y las tengo al mismo cuido. Oye, ¿los toros dónde los tienes? Bueno, el ratino ya le he visto. El ratino ahí, el tudanco, le tengo arriba con las otras vacas tudancas, con las vacas grandes. Es que tengo vacas tudancas también arriba, están pariendo. Y las tengo allí en otra cuadra. Y la vaca tudanca, eso de que se sale y de los prados que tal, eso nada, eso es lo que se le acostumbra desde pequeñas. Ya ves que te metes entre ellas y eso y las tocas igual que cualquier otra. Pues muy bien, sigue con tus caceres, si quieres, Dani. Pues vamos. O sea, las que yo creo que están esperando ver la hierba para ver. No, pero estos no tienen hambre, que por la noche cenan un caldero de pulpa y después hierba. Pues vamos a subir al pajar y les voy a echar un poco de hierba. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a este ganadero cediendo braille al pajar. Bueno, tienes la hierba en rollos. Sí, sí, yo hago rollos. ¿Mejor que las pacas o...? Es que para la hierba es mejor el rollo, eh. ¿Para el manejo o para qué se va...? No, para el manejo igual un poco peor, porque hay que abrirles y mientras no haces un poco hueco, como tengo ahora aquí, pues cuesta un poco más. ¿Pero se conserva mejor en rollos? La hierba tiene toda la grana en el rollo. En la paca lo rompe más, en la paca no lo rompe más. Sí, sí, sí. Y me gusta más el rollo. Da un poco más que hacer ahora. En verano no, en verano da menos que hacer, pero ahora da un poco más que hacer. Y ahora pues se desechas yo un poco cada una. Bueno, pues ahí tenemos metiendo la hierba por las boqueras. Y por la tarde les echo la pulpa. ¿La pulpa para qué es buena, Nani? Bueno, las mantiene, están las vacas llenas. Yo estoy muy contento con ellos. Ya llevo unos años que los traigo y va bastante bien, eh. Raquel, estas vacas, aparte de la hierba que les está echando ahora tu padre, ¿la sobrealimentas con algo de pienso o no? Sí, la pulpa. Esto y la pulpa. Esto y la pulpa. Y las hechas por la tarde la pulpa y luego otra vez un poquitín de hierba y así pasan el día. Gracias. 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 Bueno, pues aquí tenemos todas las becerras de las Tudancas, las que hemos criado este año. O sea, que estas tienen meses, no tienen el año. Estas, pues ahora, desde ahora en adelante empiezan a hacer el año. Ahora empiezan a parir las vacas también, ya están pariendo. ¿Y todo esto lo vas a criar? Sí, esto se crían todas. ¿Cuántas tienes? Pues aquí hay 14. Aquí hay 14 y la... Y los de todos los días. Aquí están las boñinas y la de comer. ¿Qué es lo que tú le has hecho? No, 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 no. Estas se han de petar cuando bajar en el puerto. Pasa, ven. ¿Por qué tienes una suelta, Nani? Esa es mixta. Y es la única mixta que tengo. Ah, vale. O sea, esas de Tudancas y Ratino. Sí, de Tudancas y Ratino. Y la quería vender, a ver si viene alguien por ahí a venderla. Para venderla. A alguien que vea este programa y que le guste. Pues mira, si está bien esto, que de Bilbao se han venido el otro día, ¿eh? Sí, ¿eh? Han visto esto y han venido a comprarle dos... Querían dos pardas y dos Tudancas. Antes de ayer han estado en el lugar. Esa que vendí, vendí las otras cinco y esa me quedó, estaba arriba en el puerto y no la vieron. ¿Qué meses tiene esta? Esa pues ahora que tendrá... ¿Cinco o seis? Seis meses, siete. Sí, algo así. Pues nada, esta es la que tiene, la única que tiene a la venta. Lo demás... No, estas otras no. Estas, hasta que no tienen tres años así que veo ya lo que van a hacer. Sí. No la has visto. Estas son todas de entorno que ya vendí. Pasa. A ver. No ves lo que te decía, que tiene fama de mala en las Tudacas que tal y mira, igual que las pardas, lo mismo. Y yo las suelto al prado y lo mismo, lo mismo que las otras. ¿No ves? Qué negra es esa, eh? Bueno, sí, las hay un poco más oscuras, un poco más claras. Estas cambian mucho porque ahora tienen el pelo viejo, eh. En cuanto pelan... Esta lo que hago es soltarla en los dos, por San José o así a la calle. Sí. Raquel, estas las tratas con mascarillo que la retira, eh. Estas con mucho más, sí. Madre mía. Las toco mucho más que las otras, eso sí que es verdad. No hay que tocarlas igual. Verde. A ver. Pasa, ven. Venga... Pasa. Venga... Esta la le he estetado en otro día, mira... Esta la le he estetado en otro día... Esa es una nubilla... Esa es la primera. Oye, esta es el momento en que las amarras ahora ya están aquí un mes, dos meses amarrotas... Sí, sí, no, esta no la he suelto porque, porque le das la lata para agarrar y soltar... Y además no tienen peso, no sufren de las patas. Esta no es igual que las vacas latinas grandes. Estas becerradas se amarran y después ya no se sueltan, porque dan que hacer, para soltar y amarrar dan mucho que hacer. Pero aquí Raquel la vida me da que estas dos cuadras por la mañana me las hace ella. Ya se la ve que le gusta, ¿eh? Hace los colegios con el autobús y después se sube y al mediodía vuelve a trabajar en colegio. Ahí la tenemos, de chofer de autobús, pero no se le caen los anillos por coger la pala, limpiar la cuadra o hacer lo que haya que hacer. No, por eso no le pasa nada. Y al fin de semana Nacho se relevan. Se queda ella en casa y sube. Bueno, pues ya está. Pues muy bien, Raquel. Esta también. Muchas gracias por haberme atendido este rato de por la mañana, además que os he hecho perder un poco de tiempo. No pasa nada. Vale, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí este reportaje. Hemos visto como estos dos ganaderos, Nani y Raquel, de cabaña en cabaña, echaban de comer a sus vacas, limpiaban cuadras y esto es lo que toca en esta época del año. Que nada más, que esto ha sido todo y sin más hasta lunes de la semana próxima. El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!